En la habitación. La gente se estará preguntando cuándo os vais a volver a meter en un estudio, a grabar canciones nuevas. No sé si esto queda para dentro de un tiempo cuando culminéis esta larguísima gira. El músculo es siempre un viajero. Parte es estar en el escenario y cantar. Otra parte es también vivir la vida. Amigos, sin explicaciones estamos con Rodrigo Guardiola, baterista de SOE y co-realizador de Panoramas, el documental sobre SOE. Rodrigo, un largo camino para por fin presentar Panoramas aquí en Guanajuato. ¿Cómo te sentiste después de la presentación que tuviste ayer en la rúndica de Granites? Pues sí, un ratote. Fue en 2012 que se empezó este proyecto y estamos hoy ya un poco más de mediados del 16, finalmente presentando este proyecto, la primera película de SOE. Muy contento anoche, afuera de la alóndiga de Granaditas, estaba muy bien la proyección, el ambiente, la vibra. Al final cayó una tormenta muy dura, muy fuerte. Fue un poco devastador eso, se tuvo que mover la gente. Los que estaban muy conectados con la película o se aguantaron con sus paraguas, o se mojaron o subieron hasta atrás donde sí había un techito y la vieron de lejos pero acabaron de verla y luego hubo una fiesta del festival y recibí muy buenos comentarios y muy buena vibra y creo que pues es la primera vez que la gente la ve en México, le va a ayudar mucho el marco del festival y que se genere un boca en boca si es que le gustó a la gente. Pero yo me sentí muy contento. Rodrigo, como realizador, ¿cuál era tu principal premisa o las principales premisas que tenías al momento de realizar este, que es la primera película de SOE? Pues siempre me gustó el híbrido del cine y la música, tanto en ficción como en documental. Al vivir las giras dentro de SOE me di cuenta que podía yo contar y expresarle a la gente lo que realmente es una impresión desde adentro de la vida de gira de una banda de rock. Creo que todo el mundo imagina un lado mucho más glamuroso, un lado más artificial, más cliché y al final no es tan así. Yo creo que hay partes inclusive más divertidas de lo que la gente imagina porque el estar viajando y cambiando tanto de paisajes es algo muy especial pero también muy desgastante y el tiempo se va volviendo tu enemigo. El panorama retrata esto y también retrata cómo a SOE, no puedo hablar de todas las bandas pero a SOE le viene muy bien la etapa creativa, es donde conectamos y donde recargamos energía y fuerzas y ánimo y gracias a eso logramos reabrir ciclos y volver a salir de gira. Si estuvieras para siempre de gira yo creo que acabarías colgando la toalla. Rodrigo, ¿van a aprovechar, van a entrar a estudio el siguiente año a grabar? ¿Van a aprovechar para promocionar el documental o va a ser una promoción en paralelo o independiente? Va a tener una buena ventana panoramas de aquí a mayo por ejemplo. Yo creo que en mayo del 2017, con suerte, a lo mejor ya se publicó un primer sencillo del nuevo disco pero quiere decir que de aquí a mayo hay una muy buena ventana para estar viajando y presentando panoramas. Seguro lograré concretar la salida en salas de cine como para antes de que termine este año. Hicimos música original para la película, fue algo muy importante dentro de este proyecto y creo que la gente va a estar contenta e interesada de escuchar un disco instrumental de una hora de SOE y se publica también pronto. Entonces en lo que el score y la película van haciendo su ruido, nosotros estaremos haciendo demos, ideas, toda esta etapa de preproducción del disco para grabarlo ya bien a principios del 2017. Como realizador, como creativo, ¿qué te deja panoramas? Pues me quedo muy contento porque nunca había vivido yo un proceso de un proyecto tan largo, cuatro años y medio pensando en el mismo proyecto. Me gustó la experiencia, es interesante, es fuerte no poderte desconectar. Aprendí mucho de cosas de cine que yo desconocía al tener que acabar de la mejor manera posible una película, meternos en los procesos de diseño de sonido, de corrección de color, pero ya con personas que trabajan en cine fue un muy buen aprendizaje para mí y quedé muy contento de la experiencia. Y de poder contarle a la gente algo que a lo mejor imaginaba de otra manera de SOE y que les guste o no por razones personales, cuando menos yo sé que es una impresión, una manera de describir muy honesta el vértigo y la sensación de lo que vivimos como banda de rock, de gira y en el estudio. Felicitarte nada más, Rodrigo, desearles mucho éxito con Panoramas y obviamente con la agrupación. Si nos regalas un saludo para nuestros amigos de Sin Explicación. ¿Qué tal? Soy Rodrigo Guardiola, baterista de SOE, codirector de Panoramas y pues les mando un fuerte abrazo, que estén muy bien a todos los que ven Sin Explicación.